La estudiante del Colegio Loperena, Rosa Isabela Paniquita Jaraba, de octavo grado, fue escogida como una de las 35 tripulantes que se embarcará en la misión de visita a la NASA gracias a la Fundación SHIISH. La joven se postuló en el programa Ella es astronauta, que escuchó a través de la radio. Dentro de los requisitos debía tener un emprendimiento y además participó con un experimento científico, según explicó su madre. Manifestó además que ha tenido el apoyo de sus padres y eso ha sido incondicional. El día 15 de marzo se cerró la convocatoria, realizaron un proceso de preselección, revisaron los formularios, luego verificaciones, entrevistas, hasta recibir por medio de una carta de bienvenida de la que el estudiante haría parte del programa y los pasos a seguir para la próxima aventura, que parte con el primer encuentro virtual el 2 de mayo junto a sus padres. Durante tres meses, posterior a esto se definirá el viaje que será por cinco días de inmersión al Space Center de la NASA en Houston para vivir la experiencia emocionante de estar en ese lugar y compartir con astronautas que allí se encuentran. El estudiante viajará en las fechas tentativas de finales de junio y julio. La segunda convocatoria 2022 fue dirigida a niños entre los 9 y 15 años en Colombia con el objetivo de motivarlos a inclinarse por los temas espaciales, ciencia, matemática, robótica, para que descubran su espíritu científico. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.